Yo no te puedo olvidar Mami me dejaste y yo ya no se en quien pensar Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas No te encuentro y ya no se en quien pensar Tu te fuiste dime cuando piensas regresar Extraño como con tus besos tu me hacías volar No te miento pero es que no te puedo olvidar Me encanta y no se como empezar chica linda no te puedo olvidar Le beso el cuello y se pone simpática Soy su loco y ella dice que ella es mi maniática Extraño esos momentos fueron tantos cuentos mentiras que dijiste llevadas por el viento Te amo y me dejaste plantado sin ubicarte te fuiste a ver otro te aguanté sin amarte Yo no te puedo olvidar Con tu corazón jugaron, no tiraron, no lo valoraron Dime cuando tu piensas regresar Yo no te puedo olvidar Mami me dejaste y yo ya no se en quien pensar Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas Ya no, ya no, ya no No te encuentro y ya no se en quien pensar Pensar, 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 pensar Tu te fuiste dime cuando piensas regresar Regresar, 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 regresar Extraño como con tus besos tu me hacías volar Volar, 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 volar No te miento pero es que no te puedo olvidar Olvidar, 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 no Yo no te puedo olvidar Con tu corazón jugaron, no tiraron, no lo valoraron Dime cuando tu piensas regresar Mira dímelo baby Yo no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Mami me dejaste y yo ya no se en quien pensar No, 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 no Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas Ya no estas, ya no estas Ya no estas, ya no estas Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estas Ya no, ya no, ya no Yo, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, ni te puedo olvidar Mami me dejaste y yo ya no se en quien pensar No, no, in the road No, 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 no Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estás Mi alma no es la misma desde que te fuiste y ya no estás Gracias por ver el video